Hola, ¿tapiste? Si tu eres un cobrillo, como me haces gente bailando ¿Vos no teح tuyo? ¿Has tuyo? Ha salido potasiasiceis a lo que empezamos, chido que no Hagora lo hice así Dice porque las caras de la construcción Nos preguntaron, vayas, vamos a leer que a donde quieras ¿Qué? ¿Cómo esto no se ve con? ¿Qué? ¿Por qué? Dos importantes, muchas gente cerca de acá Hagan aquí para cortar ¡Pues vale! ¿Por qué estoy yo perdido? ¿Por qué tanto por allá? Dice, te enviará un anillo y lo pagará con sangre ¿Por qué los he aguantado bien en la plaza? De las hermanas que quejas de mi trabajo ¡A la vez! Y manda el brazo a la herencia ¡Ven! Como dice como el gol Y con el beso del palinón Sabes que es que no se juega Es que no respeta el virus Conmigo tiene un problema Es que es mi última vez Es que no quieres Conmigo tiene un poco Esa patina o tu pieza ¡Súbete! Y recuerda que nunca es tuyo ¡Sí! Y recuerda que nunca es tuyo Un poquito más a todos ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias, hombre! ¡Muchas gracias! ¿Por qué me hagan el programa? ¿No es que? ¡Mirando!